Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos otra vez en Vampyr Antes que nada chicos, recordar un poquito más de que es lo que hemos visto de Vampyr chicos Hemos venido al hospital y hemos conocido al Dr. Swansea después de haber ido a los muelles del norte Que son estos de aquí, y haber experimentado nuestros primeros problemas de vampirismo Luego nos enfrentamos al monstruo de la alcantarilla, nos enfrentamos a algunos monstruos por aquí Para conocer sobre quien era el que estaba ayudando en Whitechapel Aquí tenemos un evento que se acaba de activar debido a las acciones que hicimos en Whitechapel Y tenemos que informar de que nos atacaron en el regreso dos cazavampiros Y hasta ahí creo que es todo, ah bueno se me olvidaba que también vimos en esta parte por aquí Nos enfrentamos a otro jefe, así que vamos a avisarle a Edward Sansi Sobre nuestros avances, ahorita les digo que cosa pasó Evening Edgar, could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe It's downright peculiar Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased I see Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu But its effects differ greatly The London strain is different from the continental one This is very interesting Did you find something else? Yes Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior More than simple agitation Once docile people become violent You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing There's a lot we're not seeing here But it is spreading, and quickly If we don't act, the whole city could be lost But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us A weapon of choice What on earth do you mean? Why you, my dear boy With your expertise and your blood We could isolate the properties that course through your veins Think about the possibilities But the risk of infection using vampire blood could compound the situation I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure We'll discuss this more later Thank you for your time No, thank you, Jonathan But as I said, I needed to talk to you I have some rather bad news Yes? I'm afraid it's your sister My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery Your mother published the obituary this morning I see I'm sorry, Jonathan Please accept my condolences So you manage a hospital financed? Yes Pembroke was founded by Lady Ashbury If I may inquire Well, Jonathan, she sought me out A convenient All vampires drink blood by nature Do you know anything about the vampire hunters? Without a doubt, it's the guard of Priwen Zealots to the last man Where did they come from? Well, once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention But they concluded vampires were a scourge They're definitely well organized and equated They're extremely dangerous And not to be trapped Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital Oh, really? Did something happen? She see She was blackmailing Lady Ashbury Thought Nurse Crane was playing a dangerous game Vale, bueno El Dr. Pembroke Básicamente nos ha dicho, chicos Que Bueno, le hemos comentado Lo que nos ha pasado También le hemos preguntado Sobre Cómo se llama Sobre los Cazamapiros Que están bastante bien Organizados Y este Y un poco más Y nos ha comentado Que tenemos que ir Donde está nuestra hermana Vale Tengo que llegar A donde está el cementerio Vale Ahora básicamente Nos está mandando Stonebridge Que es el cementerio Y este Y vamos por allá Ya les comento, chicos Que Esto yo lo he desbloqueado Vale Ya lo he desbloqueado Ya he ido por aquí Todo este rollo Obviamente me voy a ir Por la zona original Que debe ser esta de aquí Porque por esta No se puede acceder A menos que Lo hayas abierto Y obviamente Yo Ya lo he abierto Entonces por esa razón No me voy a ir por allá Porque pues que Obviamente quiero que vean El camino completo Y hay un enemigo Bastante interesante Que no estaría creado Lo ideal sería ir por aquí Vamos a seguir Yo quiero evitar Estos huelles Se puede pasar por arriba Pero no lo voy a hacer Porque Yo soy bien Hermano mío Fuera tu sangre Vale 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 Aguanta 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 Bueno ¿Tú qué te traes conmigo? Bueno Aguanta 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 Vale Ven acá Para Un bicho raro Vale Parece que está bastante Fuertemente protegido gente Para acá miren Para acá hay un camino Que ya liberé Todo esto ya lo liberé chicos Vale Pero nosotros vamos a ir para acá Ya todo esto ya está investigado Vale Carajo hay mucho Adiós No, no, no Me estás jodiendo Me cago en tus muertos Pendejo de mierda Comodio a los putos arqueros Estos arqueros son unos cabrones ¿Viste qué? Lo mato muy fácil Aquí se puede entrar Ah, este es por si querido Esquivar a los otros bubones No pasa nada Vale, aquí empieza el problema Ah, Dios Vale, ya tenemos a uno Jodio cuando se amontonan Joder Vale Vale, fuera uno. Oh, joder. Vale, ahora sí. Ven aquí. Vale, primero nos ponemos nuestra sangre. Aquí era una misión que había, chicos, de un curita que ya la hice, ¿vale? Ok, déjame ver. Un cabrón. ¡Ven acá! ¡Várate, pendejo! Acá arriba hay una casita para descansar, pero no vamos a ir a ella ahorita porque vamos a la misión. Antes de ir a la misión vamos a ver que no nos salga más gente. Luego son muy molestos. Vale, a esta ya le había ayudado. La tenían unos vampiros queriéndola apresar, así que no pasa nada. ¿Tú qué? ¡Uy, pendejo! No, 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 no. No, no, no. No puedo creer que estoy haciendo esto. ¿En serio? No, hermano. No puedo creer que se le pudo. No puedo creer que se le pudo. No puedo creer que se le pudo. Pendejo. Sí, ya sé que es despreciable, pero prefiero eso a que me maten. Vale, queda uno. No puedo creer que se le pudo. No puedo creer que se le pudo. No puedo creer que se le pudo creer que se le pudo creer. Vale. Qué sigue. A la derecha va algo, pero no, siempre no. De aquí para adelante empieza el problema, gente Ah, así que este es el lugar discreto Vale Ah, su mamá es loco ¿Ya no ve la pobre señora o qué pedo? ¿Por qué matas a mi Mary? Y metasla aquí en este lugar de maldito, maldito Estas son las necesidades legales para la epidemia, señora Oh, Avery, me siento tan cansada, por favor, me llevadme a casa Sí, señora Carajo Ahí está mi compa Pues ahí va a ser lo que te va a aparecer ahí Jonathan, no hay nada que puedes hacer, pero aceptarlo ¿Qué te traes aquí? Pensaba que podías usar la compañía Sí, estoy muy desculpa por tu perdida, Jonathan Era mi bondad misma, parece un mal chiste, me siento una hipócrita She was a good person Vibrant, full of life She was kindness incarnate, my Mary You're a good person, Jonathan And a young Econ A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me And it led to her death Jonathan, don't I still hear her last thoughts They echo in my head Her mind shattered And... And it haunts me Jonathan, stop Listen carefully You must come to terms with this You must learn to live with what happened No, pues sí, claro. No, mentira. Si te encontré aquí, otros también pueden. ¿Qué debería hacer entonces? Escucho de Mary no está tan lejos de aquí. Ven ahí y haz tu paz. Find la soledad que necesitas. Mi señora quiere que me confes. No, Jonathan. Es tú que quiere que me confes, creo. Gracias a Mary. Vale, bueno. Ya vimos, chicos, que aquí estaba la hermanita. Al fin de cuentas se nos murió su hermanita. La matamos, pero realmente no la mató el personaje por nosotros. Ok, no puedo rezar por ahí. No la matamos nosotros, sino simplemente un arrebato de vampirismo. La matamos y ya luego reaccionó el personaje después de haberse convertido en vampiro. Chicos, espero les haya gustado el capítulo. Hoy me despido. Hasta ahorita no vimos F, pero vimos bastante acción. Que es lo importante del juego, que es lo que más estaban esperando. Y bueno, en el siguiente capítulo nos vamos a Salmeri y a ver qué más. Así que, chao. Espero les haya gustado el capítulo. Suscríbanse, comenten y me despido con el saludo de los pájaros. ¡Nos vemos!